Estamos iniciando el recorrido de la apertura formal del ramal Camelinas. Esta obra que es una obra emblemática para Morelia. Desde hace quizá 30 años no ha habido una inversión de este tamaño para la ciudad, para una vialidad de la ciudad de Morelia, que por mucho tiempo se nos ha quedado rezagado en infraestructura. Hoy, con el apoyo del gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le agradezco a Florentino, delegado estatal, se logró concretar este proyecto tan importante, sobre todo para la zona sur de Morelia. Ha sido un esfuerzo de muchos años. Mucha gente pidiendo que se arreglen estas vialidades. Viven solo en Santa María, que es quizá uno de los pueblos más viejos de Morelia, más antiguos. Viven 150 mil personas, con una vialidad reducida, estrecha, que satura, sobre todo en horas de ir a trabajar o de llevar hijos a la escuela. Imposible de circular por los accesos tradicionales. Entonces, con una, con la compañía de ciudadanas, ciudadanos, vecinos de esta zona, de Jesús del Monte, de San José, de todas las comunidades que están acá en la parte sur de Morelia, que han estado solicitando por años. De manera particular, yo soy testigo que desde hace más de ocho años, hemos estado buscando conseguir recursos para esta obra. Y siempre se posponían, se iban o no se podían aplicar. Finalmente se logró concretar. Ya está la obra terminada. Y hemos acordado con el gobierno federal que el gobierno del estado la reciba. En virtud de que el municipio se declaró incompetente para ello, o no en condiciones de recibirla, hemos acordado que la reciba el gobierno del estado, porque los morelianos necesitan obras, vialidades, necesitan servicios para la movilidad. Y esto no solamente va a ser para el transporte o para el traslado, cruce de vehículos, para el flujo vehicular. También lo estamos haciendo porque es una vía para la recreación de las familias de los morelianos. Miles y miles de morelianos han venido a disfrutar, a andar en bicicleta. Más de 10 mil, gobernador, este fin de semana. 10 mil personas, solo el fin de semana pasado, es martes. Solo el fin de semana pasado, anduvieron aquí. Yo soy testigo porque yo también vine a recorrer en bicicleta. De tal manera que ya se había usado, no sé, a pie o en bicicleta, pero a partir de este momento queda abierta la circulación vehicular. Y vamos a hacer una consulta. Esta decisión de aperturarlo, ayer nos autorizó el señor presidente de la República, el secretario de Comunicación y Transportes, que hoy hiciéramos esto junto con el señor delegado, Florentino Cuaya, y vamos a hacer un sondeo porque seguramente será bueno dejar por lo menos un día del fin de semana, ya sea el sábado o domingo, para que las familias puedan disfrutar este maravilloso paseo. Porque luego la gente se viene ahí por la barranca, y ahora podrá caminar por un lugar seguro. Con estas vistas maravillosas. Y con estos paisajes hermosos. Entonces, gracias Florentino, gracias al secretario Esparza, al presidente, y gracias a que entre todos pudimos hacerle esta obra. Mil millones de pesos no es una inversión menor para una vialidad de la ciudad de Morelia. Así es que, enhorabuena por los vecinos que pidieron que se aperturara la obra. Que se organizaron, que este... Pues exigieron que... Además exigieron que hayan venido a caminar 10 mil personas. Te habla del interés de los morelianos por tener vialidades más seguras y más funcionales. Están hechos los estudios, todos los estudios, por expertos, la Universidad Michoacana, por ejemplo, eso que acabamos de pasar ahí, ese talud, es como si fuera un edificio. 90 metros de volumen. Está debidamente construido y cuidado con todas las reglas y protocolos de la construcción como lo amerita el caso. Así es que, pues, enhorabuena por los morelianos que tenían ya la necesidad de usar esta importante vía de comunicación. Y vamos a seguir trabajando para que Morelia se modernice, para que tenga buena fe de comunicación y que mejoremos la calidad de vida, pero también el crecimiento económico, que es solamente con vialidades y con obras como esta, es como se logra ese objetivo. Muchas gracias, Valentino. Al contrario, señor gobernador, muchas gracias a usted por esa buena decisión de estar de la mano de los ciudadanos. A mí no me queda más que agradecerle, como siempre, todo el apoyo brindado a mi persona en lo particular, en las diferentes tareas. Y, bueno, pues, más bien felicitar a los ciudadanos, a los morelianos, que es un logro más de ellos, es un logro... Se levantaron y dijeron, a ver, queremos... Queremos y aquí está. Se abra la realidad. Es un logro más de la coordinación. Ayer lo decía el señor presidente de la República, usted lo decía. Somos ejemplo de coordinación entre los órdenes de gobierno y creo que aquí se palpa, aquí se siente y aquí se siente también la mano del gobernador gobernando para todos, no nada más para unos cuantos. Yo felicito mucho a toda la ciudadanía y sobre todo a los morelianos. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias.